Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Feliz día viernes 18 de marzo del 2022. Y acá estamos en una oportunidad más para hablar de todo lo relacionado al mundo de la seguridad pública. Seguridad pública, seguridad privada, criminalística, todo lo que tiene que ver con contraterrorismo y por supuesto, ayudar a los estudiantes de las carreras afines para poder completar sus estudios. Esto simplemente es un espacio de preguntas y respuestas, no pretendemos reemplazar ninguna casa de estudios. Simplemente en apenas 5, 6, 10 minutos tratamos de abordar algún tema a pedido de los televidentes, algún tema que quieran de alguna manera los espectadores, esa es la palabra correcta, algún tema que quieran reforzar y que obviamente lo tratamos con ese fin. Pero nada más, siempre los temas se tratan pensando que ya los estudiantes están pasando el primer, segundo, tercer año de formación. Es decir, que hay cosas que ya las obviamos porque se entiende que si llegaste hasta acá es porque ya estás en un nivel de la carrera que podemos hablar en otro nivel. Así que bueno, mi nombre es Francisco, yo tengo másters en seguridad pública y contraterrorismo en Argentina y Estados Unidos y es un gusto poder hablar de esto, ya que bueno, mi experiencia como comando, como tropa, como administrativo y escalafón prof, me hace de alguna manera ser un experto y poder orientar a la gente. Lo hago con todo gusto y me podés hacer llegar tus preguntas a mi Instagram, arrobafatzioways, arrobafatzioways, es mi Instagram y ahí me podés hacer llegar en la casilla de mensaje directo tu pregunta, yo la preparo y la contesto en este programa, con mucho gusto. Desde ya, muchas gracias a todos los televidentes por su me gusta, los comentarios, por dejar un me gusta y compartir el video en todas las redes sociales y gracias a todos los que se suscriben por primera vez haciendo clic en la campana y activando las notificaciones para que puedan estar enterados de todas las novedades en este encuentro que a veces tratamos que sea semanal, otras veces es quincenal, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno gente, para el programa de hoy preparé un tema a pedido de los estudiantes de Florencio Varela, que están en la carrera de seguridad pública de segundo año y me estaban preguntando por la cuestión de violencia de género. Es un tema muy extenso, pero hoy nos vamos a centrar simplemente en la cuestión de el cuestionario que se realiza en las comisarías mundiales. Este cuestionario es de alguna manera adaptado a las policías de España y los Estados Unidos y es traído de alguna manera a las policías de Sudamérica. Es un cuestionario súper, súper intenso que lo vamos a resumir y que pueden prestar atención ustedes porque lo vamos a ir explicando paso a paso. El cuestionario en primer lugar tiene que ver con detalles que hacen a la vida de la víctima, independientemente de si la víctima está o no está conviviendo actualmente con el agresor. Y en segundo lugar, el cuestionario hace lugar a detalles del agresor, ya sea desde su vida personal hasta si tiene o no una discapacidad o algún problema que pueda colocarlo en una situación de vulnerabilidad. Pero bien, voy a ir al resumen directamente que lo tengo frente mío y dice lo siguiente. ¿En los últimos seis meses hubo algún caso de violencia extrema del agresor contra la mujer, del agresor contra algún niño? Se debe constatar con detalles qué caso hubo y se debe detallar hacia quién. Si es menor, si es mujer, si es menor de edad, si es mayor de edad, si es niño. Bien, luego destacar si hubo situaciones de acoso en los últimos seis meses. Es importante conocer el origen de todo esto. Si fue algo repentino o es algo que ya se venía gestando. La mayoría de los casos que nosotros recibimos en denuncias ya de alguna manera se viene gestando de hace mucho tiempo con situaciones de violencia, abuso sexual, obviamente, antes acoso, antes del abuso, determinadas groserías, palabras, insistencias que terminan en abuso sexual. Después, conductas de control. Y esto tiene que ver con todo lo que sea de alguna manera... Saludos, Gabriela. Esto tiene que ser de alguna manera con todo lo que tenga que ver con conductas de control del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Todo lo que tenga que ver con controles del celular, controles de la agenda, controles de la cartera, controles de lo que gana, control de la tarjeta de crédito, control del resumen de la tarjeta de crédito, si hubo o no hubo gastos. En fin, todos esos detalles son muy pero muy importantes ya que tiene que ver con controles, con conductas de control que se generan de la persona agresora a la víctima. Y así como nacen un día, comienzan de alguna manera a profundizarse cada vez más. Entonces nosotros en policía y en cualquier área, porque esto lo puede hacer cualquier oficial, lo puede hacer un oficial de justicia, lo puede hacer un policía, lo puede hacer un personal de gendarmería, lo puede hacer alguien de prefectura o lo puede hacer un personal de fuerza aérea. Es decir, todos, y me incluyo, todos los de fuerza aérea, la policía, todos tenemos algo que se llama estado policial y ese estado policial nos habilita a investigar e interrogar todo lo que nosotros queremos hacer. Bien, el estado policial se mantiene hasta el último día de nuestras vidas o hasta el día que decidimos jubilarnos o de alguna manera retirarnos o dar la baja. De lo contrario, mantenemos el estado policial para siempre. Por eso es que muchos quisieran ser policías y no pueden serlo y fantasean con la seguridad de alguna manera privada, que no es lo mismo. Y bueno, es entendible porque muchos quisieran ocupar el cargo de un oficial de justicia y muchos quisieran estar en la fuerza aérea revistiendo estado policial. Y los que estamos en fuerza aérea tenemos estado policial. Es el deseo de todos, pero somos poquitos los que lo podemos hacer. Bien, continúo. Daños materiales. Hubo daños materiales en tu casa, en la casa de tu familia, en el último tiempo. Por ejemplo, compraste un plasma, una pantalla, un celular y te lo dañó. Es importante remarcar eso. Eso también es un hecho de violencia. No físico hacia la persona, pero sí hacia tus pertenencias. Bien. Después, ¿tiene antecedentes policiales por violencia de género a otras parejas? Esto es muy importante. Porque si la persona ya tiene antecedentes policiales con otras parejas, nada te garantiza de que no lo vaya a hacer con vos. De hecho, lo está haciendo. Es bueno averiguar si la persona tuvo antecedentes policiales con otras parejas. Lo puede saber la misma pareja o lo tenemos que investigar nosotros. Bien. ¿Tiene acceso a armas de fuego o otro tipo de armas? Y acá hago un punto muy especial. Armas de fuego ustedes ya saben lo que son. Todo lo que para el Instituto Nacional de Elementos y Materiales es un arma de fuego. Pero también existe otro tipo de armas que ya lo explicamos acá en el programa que puede ser un arma contundente. Un arma blanca. Por ejemplo, una punta de una antena de una radio. Si yo la limo contra el asfalto, es un elemento punzante. Lo empiezo a usar con otro sentido. Eso es un arma. Un pedazo de vidrio. Tras romper una botella, si lo limo contra el asfalto, deja de ser un pedazo de vidrio y es un elemento de punta. Corto punzante. Corto punzante. Bien. Bueno, continuamos. La persona agrede a terceros o a los animales. Esto es importante saberlo porque así como agrede a humanos, mata o agrede a animales. Es importante conocerlo. Lo tenés que decir sin ninguna vergüenza. Si es así, lo tenés que decir. porque todo eso te va a ayudar a vos justamente a que puedas armar un buen informe contra esta persona que te agredió. Bien. Esto es lo que tiene que ver con el test de Bioshen. Es el test que se realiza en todas las comisarías del mundo. que nació en las comisarías de España y de Estados Unidos y que actualmente se aplica a todo el personal de Fuerza Aérea, Fuerza Armada y Fuerza de Seguridad Pública que están en función o que son familiares de víctimas o simplemente cualquier hijo de barrio o hija de barrio que vive una situación así. Bien. Está aplicado a todas las mujeres y niños o personas que son vulnerables y víctimas de la violencia machista. Después es importante entender que este cuestionario es obligatorio para poder avanzar con las investigaciones. Si no colaboras con el cuestionario difícil va a ser investigar a la persona. Bien. A su vez este cuestionario forma parte de una especie de escudo para poder hacer frente al agresor y poder saber ante quién estamos. Poder saber ante qué clase de agresor estamos. ¿Ok? Este formulario se denomina formulario de valoración policial de riesgo. Es un formulario en el que nosotros valoramos policialmente repito seamos de fuerza aérea de fuerza armada de prefectura de donde sea porque la gente cree que cuando uno habla de la palabra policial se imagina al milico al vigilante o a la persona que está uniformada con un arma y un bastón eso eso es un policía pero lo que es policial hace a todo al personal de fuerza aérea de aerolíneas todos somos policías ¿Ok? Bueno el formulario de valoración policial de riesgo se divide en dos partes la primera tiene que ver justamente con los episodios y los episodios son lo que acabamos de remarcar recién es decir violencia amenazas vejaciones acoso y abuso ¿Bien? y después un análisis de la víctima hacia el victimario es decir poder saber problemas laborales problemas económicos y antecedentes penales y policiales con esto de alguna manera se indican los marcadores psicopatológicos del victimario y nos permite saber el riesgo para la mujer para el discapacitado o para los niños ¿Ok? o por qué no para la tercera edad porque hay muchos abuelos y abuelas que son maltratados no solamente la violencia es de género y hacia la mujer la violencia de género es hacia chicas trans hacia niños hacia abuelos hacia todo un género y minoría ¿Ok? continuamos es importante saber también si el victimario o el agresor tiene apoyo familiar o apoyo social favorable ya que difícilmente una persona que no tiene ninguna de esas dos contenciones sea una buena persona ¿Bien? si existe discapacidad o alguna enfermedad grave como el alcoholismo la drogadicción o la mezcla de una enfermedad grave y terminal más una enfermedad de adicción y de base nos va a permitir evaluar la vulnerabilidad y las circunstancias todas las circunstancias perdón por las que precipitan esas conductas hay conductas que son producto de una agresión individual y fija y hay conductas que son producto de una persona que se victimiza por un diagnóstico ninguna de las dos es perdonable las dos son condenables pero necesitamos saber bien qué pasa qué sucede ¿Ok? no es lo mismo para el personal policial abordar y conducir a una persona agresora que tiene una enfermedad terminal que una enfermedad de base y no es lo mismo para el personal policial conducir y abordar a un agresor que sabemos que tiene una adicción diferente al que tiene una enfermedad terminal nosotros necesitamos tener conocimiento de esas cosas para saber cómo abordar la cuestión ¿Bien? una vez que se realiza este cuestionamiento todo este cuestionario nosotros lo generalmente lo tachamos en cinco puntos los puntos a tener en cuenta son los siguientes riesgo no aparente y es cuando directamente la persona sigue su vida normal y no precisa custodia riesgo bajo la persona mantiene contacto con la policía y nada más riesgo medio la policía concurre al lugar semanalmente a verificar qué sucede y a tomar nota y hacer un relevo de si existe o no algún caso en la semana ¿ok? y después están los más complicados que es el riesgo alto y el riesgo extremo el riesgo alto nos indica de una persona que le precisa estar bajo protección y el riesgo extremo nos indica una persona que precisa de alguna manera ser mudada a un lugar de protección mayor porque corre riesgo su vida así que con estos elementos tanto mujeres como niños y personas de la tercera edad como cualquier persona incluso varones que son agredidos ya tienen los elementos para poder de alguna manera defenderse y saber cómo concurrir a un destacamento y qué información brindar ¿bien? porque si bien reitero el formulario en su principio fue hecho para valorar toda una cuestión policial y de riesgo contra la violencia machista con el tiempo este formulario se fue adaptando con el correr del tiempo y las nuevas leyes no solamente a mujeres sino que a todos los géneros incluido también más allá de los géneros las personas menores de edad y las personas con capacidades diferentes ¿bien? bueno amigos nada espero que les haya servido dedicado a los estudiantes de Florencio Varela que espero que les sirva que les vaya muy bien en sus estudios y si vos tenés alguna duda reitero me la haces llegar a través de mensaje directo en Instagram arroba facciobais y con todo gusto te lo estoy contestando te lo estoy preparando y contestando en la semana nos volvemos a encontrar si Dios quiere la semana que viene para tratar nuevos temas y si no hay temas a pedido voy a estar contestando preguntas de los televidentes y vamos a estar hablando también del mundo policial todas las dudas que vos tengas como estudiante te las voy a estar contestando con todo gusto así que desde ya muchas gracias si te gustó este contenido simplemente te pido un me gusta compartí este video entre todas las redes sociales si consideras que algunos de los temas que se trataron acá falta ampliarlos házmelo saber y con todo gusto lo voy a hacer y te reitero que 137 147 y 911 son los números de teléfono en la República Argentina contra la violencia de género y violencia general y emergencias policiales cualquiera de esos tres números te pueden salvar la vida además un proyecto de mi amiga la cantante Coral Campopiano que es la señal de ayuda buscarlo en internet porque es muy importante conocer la señal de ayuda una señal que te puede salvar la vida a niñas a mujeres a todos es importante que conozcas la señal de ayuda no solamente que sepas hacerla sino que todos sepan reconocerla para cuando estés ante una situación así sepas cómo hacer la señal de ayuda bien concurran a los centros provinciales de adicciones concurran a las salas barriales para poder tratar el tema de violencia de género desde luego que sí y concurran a los institutos locales de cada municipio de los ministerios de mujeres que pueden ayudar muchísimo a abordar estos temas pero por favor no se queden ok gracias muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene chao que estén muy bien gracias gracias